¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Rosy. Hoy quiero traerles esta bella propuesta. Miren qué hermoso, miren. Miren qué hermoso estos aretes. Bien, esta es una técnica muy repetida en cristales y mostrasillas y hoy vamos a hacer esta hermosa argolla. Este botón lo tenemos hecho en nuestro canal, que así simplemente le voy a enseñar a hacer esta parte de aquí abajo. Bueno chicas, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras. A las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo para todas. Bienvenidas sean bienvenidos y bienvenidos sean al canal. Gracias a todas por suscribirse, regalarnos un like y continuar apoyando nuestro hermoso canal de bisutería y aprendizaje. Ya saben, nos pueden seguir en todas las redes como el Rincón de Rosy y regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Bien, los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete, miren. Aquí ya yo tengo el botón, como les dije anteriormente, ya está en nuestro canal y aquí arriba le vamos a dejar el link donde se pueden ingresar y hacer el botón. Bueno, tenemos mostecilla de la número 11 y cristales del número 4. Recuerden, trabajen con los materiales de su preferencia y el color a elegir. Tenemos las pinzas, tijeras. Tenemos una base para arete de su preferencia. Y tenemos aguja e hilo. Bien. Para empezar a hacer este hermoso arete, la secuencia es una mozacilla. Mozacilla. Cristal, mozacilla, cristal, mozacilla, cristal. Miren. Esa va a ser nuestra primera secuencia. Pueden ver. Lo vamos a llevar hasta abajo, lo vamos a repasar y vamos a hacer un nudo doble. Sin cortar el nudo. Miren. Así tiene que quedar. Entonces vamos a hacer un nudo doble. Y así va a quedar. Miren. Entonces. Vamos a dejar ese pequeño nudo ahí. Y vamos a recorrer el cristal y no vamos a parar en la mozacilla. Perdón. Esta es una técnica muy repetida. Que le voy a enseñar a hacer los primeros pasos. Y vamos a tomar. Vamos a trabajar con la mozacilla. Vamos a tomar cinco mozacillas. Mira donde sale nuestro hilo. Y vamos a entrar a la siguiente mozacilla. Así, de esta forma. ¿Ven? Lo hacemos nuevamente. Cinco mozacillas. Sale nuestro hilo de la mozacilla que tenemos abajo. Buscamos la otra mozacilla. Cortamos nuestro exceso de hilo. Y tomamos. Nuevamente. Cinco mozacillas. Y buscamos. La mozacilla siguiente. Y entramos. A la mozacilla. Y así tiene que quedar nuestro primer paso. Vamos a jalar nuestro hilo. Miren. Así queda nuestro primer paso. Ahora. Vamos a recorrer. Las tres primeras mozacillas. Y lo vamos a quedar aquí. ¿Ven? Ahora vamos a trabajar con los cristales. Con los cristales del número cuatro. Recuerden que nuestro hilo estaba aquí. Y vamos a buscar la mozacilla número tres. Del grupito de cinco que pusimos. Y vamos a entrar en esa. Con el cristal. Otra vez. Tomando otro cristal. Buscando el grupito de tres. Buscando la número tres. El grupito de cinco que pusimos anteriormente. Y vamos a ir halando. Porque esto va a ser en forma. De un cubo. Otra vez. Buscando la número tres. Del grupito que pusimos anteriormente. Vamos a darle así para que ustedes puedan ver. Miren. Mirad dónde sale. Mirad dónde sale mi hilo. Que sale de esta mozacilla. Entonces. Ya entramos. Con cuidado. Acomodamos. Y alamos nuestro hilo. ¿Ven? A esto vamos a repasarlo. Lo vamos a repasar dos veces. Y cada vez que repasemos. Por favor. Halen su hilo. Tensen su hilo un poco. Lo que estoy haciendo ahora. Simplemente es repasando. ¿Ven? Miren cómo queda. Queda igual por ambos lados. Entonces. Esto. Lo vamos a colocar. En una de las mozacillas. Vamos a parar. En una de las mozacillas. Cualquiera. Así. De esta forma. Así. Y la. Y esa secuencia. Se repite. Este es un trabajo. O una. Una secuencia repetida. Que va a empezar. Desde que inicia. Se repite. Hasta que termine. Tomando otra vez. Las cinco mozacillas. Y pasando. De mozacilla. A mozacilla. Es una secuencia repetida. Repetimos. El paso otra vez. Buscamos. Siempre levantamos. Esta. Por si acaso. Se nos pierde. Miren. Entramos. A la mozacilla. Que pusimos anteriormente. Entramos. Jalamos. Acomodando. Nuestra mozacilla. Para que la mozacilla. No quede floja. Y quede muy apretada. Otra vez. Entramos. Y no paramos. En la mozacilla. Número tres. Jalamos. Nuestro hilo. Y aquí. Comenzamos. A colocar. Cristales. Del número cuatro. Bien. Entramos por los picos. De la número tres. Del grupito de cinco. Lo voy a repetir una vez más. Para adelantarlo. Ya que esta es una técnica repetida. De secuencia repetida. No vamos a hacer absolutamente. Nada. Que no hayamos hecho desde el principio. Siempre recuerden repasar. Y siempre recuerden. Hablar su hilo. Así. De esta forma. ¿Ven? Miren. Ya miren como se va viendo. Entonces. Volvemos. Estamos parados en una mozacilla. Lo voy a repetir esta vez. Para que ustedes lo puedan ver. Ya que vamos a adelantar nuestro video. Para que el video no se haga tan extenso. Tomando cinco mozacillas. A través nuevamente. Entrando. Por las mozacillas. Tomando cinco. Buscamos. Levantamos esta. Y buscamos. Aquí. ¿Ven? Para que no se confunda. Alamos y acomodamos nuestras mozacillas. Y vamos a subir al grupito. Este tres. No paramos la número tres. Y empezamos otra vez. A colocar los cristales. Bueno chicas. Como esta técnica. Como esta técnica. Es una técnica repetida. Yo voy a adelantar el video. Para que ustedes. Puedan ver. Como se coloca el botón. Como se termina. Y como se cierra. Ya que. Ya que. Es una técnica repetida. Como he repetido anteriormente. Que espero que ustedes la hagan. Recuerden de suscribirse a nuestro canal. Regalarnos un like. Y activar la campanita de notificación. Recuerden que cada vez. Que ustedes hagan esto. Tienen que repasarlo. Apretar. Y acomodar su mozacilla. Este es una. Un arete muy bonito. Pueden hacerlo como pulsera también. O pueden hacerlo como. Dije. Para. Para ponerle a una guaya. O ponerle a una cadena. Bueno. Aquí yo lo voy a dejar hasta aquí. Miren como está. Y lo vamos a adelantar. Para que ustedes vean la terminación. Como se termina. Y como se coloca el botón. Bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. Bien chicas. Miren. Ya hemos adelantado bastante. Como ustedes pueden ver. Miren. Para terminar. Me faltarían dos. Entonces vamos a seguir. Terminando. Es lo que les comenté anteriormente. Que es una técnica repetida. Y como es una técnica repetida. Que lo que podemos hacer. Es aprender. Nuestro. Los primeros pasos. Y continuar solas. Recuerden que. Tienen que rematar. Rematen por favor. Para que. Si se le acaba su hilo. O tienen que debaratar algún punto. No se debarate su trabajo por completo. Así aseguran su trabajo. Estoy buscando la número 3. Entonces vamos a medir esto. Todo depende. Todo depende. Del tamaño que ustedes lo quieran hacer. En mi ocasión yo lo hice. Yo hice este. De 5 pulgadas. Y ese también. Miren aquí donde yo tengo otro. Siempre me gustan. Siempre me gusta hacerlo los dos. Y que queden así. Para yo medirlo. Miren aquí donde está. Miren. Para que nunca me quede uno más grande que el otro. Miren a este todavía que tenemos aquí. Este ya está listo. Y este todavía le falta una sola parte. Por terminar. Le falta una sola secuencia. De las repetidas. Entonces vamos a terminar con este. Para que los dos estén del mismo tamaño. Le voy a mostrar ahora con un centímetro. 5. Recuerden que tomamos 5 mozasillas. Y trabajamos de mozasilla a mozasilla. Acomode su mozasilla. Esta es nuestra última secuencia. Tomamos los cristales. Buscamos la número 3. Así de esta forma. Alamos nuestro hilo. Así. ¿Ven? Aquí lo que yo voy a hacer es. Entrar al cristal. Y me voy a detener aquí. Y voy a hacer un pequeño remate aquí. Sin que. Hablando despacio. Para que su hilo. No se enrede. Porque vamos a seguir necesitando este hilo. Todavía no hemos terminado. Entonces como le dije anteriormente. Ahora sí. Yo voy a medir. Y me voy a asegurar. De que las partes estén. Estén los dos del mismo tamaño. ¿Ven? Están los dos del mismo tamaño. Y voy a tomar. Mi centímetro. Y vamos a ponerlo aquí. Miren. Está en el número 1. Y tienen 5 pulgadas. ¿Ven? Tienen 5 pulgadas de largo. Que pueden ver. Y el otro que tenemos aquí. Que también empezábamos terminando. También tiene las 5 pulgadas de largo. ¿Qué? ¿Ven? Entonces. Lo que voy a hacer ahora es. Vamos a poner este para acá. Mostrarle. Cómo vamos a cerrarlo. Aquí quiero que presten atención. Yo lo voy a acercar bien a la cámara. Miren. Me vamos a centrar. En. Unos de los picos de las nosacías. De la número 3. Lo vamos a colocar ahí. Bien. Estamos ahí. ¿Verdad? Entonces. Vamos a hacer esto. ¿Ven? Pueden ver. Para esto. Yo voy a utilizar. Tres nosacías. De la número 11. Miren. Este es. Vamos a ver si ustedes lo pueden ver. Y lo voy a aplicar. Despacio y bien. De aquí sale mi hilo. De esa nosacía. ¿Verdad? Entonces. Tengo que entrar. A esta nosacía que me queda de frente. Es igual. Vamos a trabajar con las nosacías. Miren. Entramos a esta nosacía. Que me queda de frente. Acomodo mi hilo. Para que no se me enrede. Y voy a hacer esto. ¿Pueden ver? Ahora. Sin apretar mucho. Para que no se. Nuestro trabajo no se dañe. Voy a buscar. Estoy. Mi hilo sale de ese pico. De esa nosacía. ¿Verdad? Voy a buscar. Este pico. O sea. Esta. Que está aquí. De la número 3. Y voy a tomar. Tres nosacías. ¿Ven? En vez de entrar. Así. De este lado. Se va a entrar. Del lado contrario. ¿Ven? ¿Dónde sale el hilo? Si lo hacemos así. Se. No va. No vamos a hacerlo bien. Entonces. Miren. Entramos. De este lado. Acomodando nuestro hilo. Y nuestra nosacía. Ella va. Miren. Ellas se van a ir uniendo. ¿Ven? ¿Ven lo que le estoy diciendo? Ella se va uniendo. Ahora. Estoy tratando de hacerlo todo lo posible para que ustedes lo puedan ver. Todavía está flojo. Porque no he apretado. Ahora. De este pico. Miren. Del grupito de las 5. Estamos trabajando simplemente con los picos de monzacilla número 3. Voy a tomar otra vez. Tres monzacillas. Y en vez de entrar así. Vamos a entrar así. ¿Ven? Ahora giro. Voy a girar. Lento. Para que ustedes puedan ver. Miren el pico aquí donde está. Y donde sale mi hilo. Que es este pico. Voy a tomar la misma secuencia. Y voy a buscar mi monzacilla número 3. ¿Lo pueden ver? Ahora. Si se ve mucho en mis manos. Es que quise hacerlo así. Para que ustedes lo puedan ver. Voy a hablar. Despacio. Ahora. Otra vez. Miren. Nos quedan dos por terminar. Otra vez voy a buscar la misma secuencia. Miren. Mi hilo sale de la monzacilla número 3. De aquí. Y voy a buscar el pico de la monzacilla. Aquí. Miren ahí donde está. Miren. Miren donde está. ¿Lo ven? Entonces voy a hablar mismos así. Voy a hablar mi hilo. Y voy a girar. Miren. Aquí me quedan solamente una sola secuencia. Yo espero que ustedes lo puedan ver. Lo que yo estoy haciendo. Miren. Yo estoy acercando un poco a la cámara. Y haciéndole un poquito de zoom. Miren. Porque tenemos que entrar a esta. ¿Ven? Es la primera secuencia de traemos a silla. Que pusimos anterior. Que pusimos al principio. Miren ahí donde está. ¿Pueden ver? Miren. Miren. Entonces te tomamos otra vez. Tremos a silla. Miren aquí. ¿Ven? Esa es la primera secuencia. La primera secuencia donde entramos con traemos a silla al principio. ¿Recuerdan? Vamos a entrar de este lado. ¿Ven? Miren. Que vamos a terminar. Alamos. Y miren como queda. ¿Ven? Queda exactamente igual. Estoy girándolo para que ustedes puedan verlo. Quedan los cristales encerrados con la moza silla. Ahora. A esto que ustedes hicieron aquí. O que hemos hecho aquí. Tenemos que repasarlo. Entrando por los cristales. Entrando, perdón. Por las moza silla que pusimos anteriormente. Y tenemos que repasarlo. Y entrando por las moza sillas. Haciendo un recorrido. Por las moza sillas. Cristales. Ven. Miren. Tómense su tiempo. Recórranlo. Porque esto es muy importante. Que quede bien apretadito. Que quede con una forma redonda. Miren. Como tiene que quedar. Recuerden de tomarse su tiempo. Para que puedan recorrer. Las moza sillas. Bueno chicas. Ya saben. De suscribirse a nuestro canal. Regalarnos un like. Y activar la campanita de notificación. Para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Bueno. Ya que yo he recorrido. Me falta más. Pero. Vamos a ponerle el botón. Para que ustedes puedan ver. Como se pone el botón. Yo me voy a parar aquí. Y me voy a detener. En esta moza silla. En esas moza sillas. Y me voy a parar aquí. En las moza sillas. De aquí. De este centro. Miren. En esa moza silla de aquí. De aquí arriba. Y voy a tomar un cristal. Número 4. Si tienen cristales del número 3. Por favor. Lo pueden hacer con cristal del número 3. Miren. Tengo un cristal. Y voy a pasarme. Miren mi botón donde está. Y voy a buscar estas. Esos picos. Miren. Yo voy a buscar este pico que está aquí. Y voy a hacer esto. Voy a entrar nuevamente al cristal. Recuerden. Recuerden. Que. Esto. Y vamos a entrar del lado contrario de la moza silla. De donde sale el hilo. Tienen que hacerlo despacio. Porque están trabajando. Con cristal. Hilo. Y tienen que repasarlo varias veces. Para que su hilo. No rompa. El cristal. ¿Verdad? Entonces. Yo voy a hacer lo mismo. Otra vez. Pero. Ahora. En vez de pasar. De repasarlo. Me voy a dirigir. Hacia el otro extremo. O sea. Aquí. Pegamos las sillas. Y me voy a parar. Aquí. En ese extremo. Jalando despacio. ¿Verdad? Voy a tomar otro cristal. Del número 4. Y voy a entrar por la misma moza silla. Por la misma moza silla que entré anteriormente. Así. Acomodo mi hilo. Acomodo mi hilo. Y miren como queda. Esto. Tenemos que repasarlo varias veces. Después que ustedes lo repasen. Suben al botón. Y repasen las moza sillas. Que ustedes están trabajando. ¿Verdad? Miren. A esto tenemos que repasarlo. Varias veces. Yo en este caso. Siempre le pongo dos cristales. En la parte de atrás también. Pero vamos a enseñarle. Este es el principio. Miren. Como recuerden. Que estamos trabajando con esa moza silla. Lo que tienen es que entrar. Al botón. Y repasar. Reforzar un poco. También la moza silla. La moza silla que sostiene ese botón. ¿Ve? Así. Esto tenemos que repasarlo. Ya saben. Apretarlo. Trabajar despacio. Para que su cristal no les rompa el hilo. Y miren. De verdad. Queda toda una belleza. De verdad que sí. Ya en el video anterior. Ya en el video anterior. Les he mostrado. Como se pone. La. Como se le pone. La parte de. La parte de. Del enganche para el arete. Con el A6000. Yo espero que este video. Le haya gustado. Que puedan hacerlo. Recuerden que esta es una técnica repetida. Que se repite desde su inicio. Hasta que terminamos. Miren. Pero de verdad. Queda muy bonito. Yo espero que ustedes me envíen sus fotos. De sus creaciones. Gracias a todas esas chicas. Que se están haciendo miembro. Al canal. Gracias también. A todas esas chicas. Que nos escriben por bien. Y nos mandan sus. Sus publicaciones. De verdad. Mil gracias por el apoyo. Ya saben. Suscríbanse. Compartan. Nuestros videos. Recuerden que es muy importante. Cuando ustedes se suscriben. Y nos regalan un like. Miren que belleza. De verdad. Mil gracias a todas. A las nuevas suscriptoras. Bienvenidas sean al canal. Recuerden que. Siempre le he hablado. Del truquito de la laca. Cuando termine. Pueden ponerle varios puntitos. Para que él también. Con el tiempo. Se mantenga su forma. Ya que trabajamos con hilo. Y el hilo con el tiempo. Tiende a. A expandirse un poco. Bueno chicas. Hasta aquí. Nos vemos pronto. A una entrega más. Hasta el rincón de Rosy. Te voy a dar mil gracias. A todas. Y nos vemos pronto. Hasta otra entrega. Se le quiere a todas. Bye. 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 Gracias por ver el video.